Saludos, muy buenas noches, martes 9 de octubre y comenzamos en esta televisión municipal con el repaso a la actualidad local. Lo hacemos primeramente adelantando los titulares destacados de la jornada de hoy. El nadador tarifeño Antonio Gilbravo es el primer andaluz que logra cruzar en ocho ocasiones el estrecho anado. La hazaña deportiva solo ha sido igualada hasta el momento por otro nadador catalán. El trabajo de investigación sobre manto y salla de Marcos Parsic recibe una mención honorífica del Ministerio de Cultura. Las fotografías seleccionadas en el certamen nacional están expuestas en el Museo del Traje de Madrid. El Circo Berlín regresa a Tarifa con un espectáculo nuevo pero al estilo tradicional en el que intervienen acróbatas y animales exóticos. Comenzarán el próximo jueves y seguirán ofreciendo sus distintos números hasta el lunes festivo. Con ocho intentos consumados el nadador tarifeño especialista en distancias abiertas Antonio Gilbravo se afianza en el listado de los récords asociados al cruce anado del estrecho. Con un tiempo de 4 horas 25 minutos Gilbravo volvió a lanzarse a las aguas del estrecho el pasado viernes. Ya son ocho cruces igualados sólo por el catalán Pérez Statuet. En los foros especializados los reconocen ya como el nuevo rey del estrecho. Sólo igualado en hazaña por el catalán Pérez Statuet que en junio del pasado año ya situó en ocho el número de intentos personales de cruces anado del estrecho. Lo cierto es que este veterano de las largas distancias no para y año a año revalida retos deportivos. Desde que en el 2001 se decidiera por el cruce del estrecho Antonio Gil ha repetido la hazaña deportiva en más de una ocasión con y sin neopreno, en solitario, en compañía y con diferentes marcas. El intento más reciente lo culminó el pasado viernes 1 de octubre junto al alicantino Jordi Antón. Lo intentaron previamente el pasado agosto pero en medio de la travesía el viento arreció y hubo que desistir. Esta vez ha sido distinto. Con una marca de 4 horas y 24 minutos el tarifeño Gilbravo es el primer andaluz que iguala así el actual récord de los ocho cruces del estrecho. Cada experiencia de nado hacia Marruecos con la única fuerza de su brazada ha sido distinta y nada le resta respeto al estrecho. Nada, fue muy sencillo que según las previsiones meteorológicas iba a cambiar de Levante a Poniente. Pues salimos con Levante y fue al revés. Lo que hizo fue apretar aún más Levante y tuvimos que abortar pues cuando ya llevábamos cuatro horas o cuatro horas y media de nado. Vamos, ya que era insoportable aquello y nada. Y esta misma persona de agosto pues ha vuelto ahora para hacerla y lo acompañó otra vez. En esta ocasión las condiciones meteorológicas han sido mucho mejores y a veces favorecen incluso a vosotros el cruce, que las condiciones, el viento, os ayude un poco a llegar a la otra orilla. Bueno, siempre se intenta de que te favorezca el viento y las corrientes. Y en este caso tuvimos la mala suerte de que sí, lo que es de viento y eso no había ningún problema. Pero lo que es de corriente, pues la verdad es que hubo muy poca corriente y entonces casi casi toda la travesía fue de trabajo nuestro. Y bueno, es la octava vez, Antonio, los entrenamientos en tu caso son asiduos, ya se han convertido en algo cotidiano, ¿no? Porque para conseguir ocho veces imagino que uno ya sigue un entrenamiento pues digamos constante, ¿no? Hombre, lo que son los entrenamientos diarios y ya es una cosa más, es una droga más. Si uno no entrena, mi mujer misma lo dice, vete ya y tírate al agua, porque es una cosa que eso que uno ya lo lleva, lo necesita. ¿Y el número que te dice a ti mismo esa octava vez? Pues la verdad que... ¿Te lo cree, Antonio? No, yo me acuerdo la primera vez que dije, bueno, mi padre no está, pero vamos, ya lo he hecho. Y ya resulta que ya llevo, después de esa primera, ya llevo ya ocho. Pero siempre se lo piensa uno, a pesar de, ¿no? A pesar de que tiene ya esa experiencia, esa larga experiencia, siempre se lo piensa uno antes de tirarse al agua, ¿no? Hombre, tirarse al agua siempre es una aventura. Sabes que te tiras, sabes que estás mojado, pero no sabes si vas a terminar, las condiciones que te van a venir, entonces esto siempre es una aventura. Se sabe cuando uno se tira, pero no sabes si vas a llegar al otro lado o vas a tener que subirte al barco. ¿Y los compañeros de viaje que comentan del estrecho, Antonio? Bueno, compañeros que vienen aquí a cruzar el estrecho, pues... ¿La misma impresión? Hombre, sí es la misma impresión de cuando yo lo hice la primera vez a cuando ellos lo hacen por primera vez. Ya después se ha hecho tantas veces que, vale, lo has vuelto a conseguir. No es la misma alegría que cuando lo hice la primera vez, pero sí es una alegría, una satisfacción. Y los compañeros estos, pues para ellos es una satisfacción grandísima, el venir de tan lejos y poderlo haber hecho. Eso es indescriptible. Uno de sus ocho cruces a nado lo realizó en compañía de otro tarifeño aficionado a las distancias abiertas. Fernando Díaz, en julio del 2008. La plataforma Tarifa Sí vuelve a argumentar su postura contraria a la ampliación del puerto. El colectivo declara en nota de prensa que la autoridad portuaria supedita ahora la creación de un puerto deportivo a la referida ampliación. En este sentido, Tarifa Sí entiende que se trata de una estrategia para conseguir el primer objetivo. La plataforma Tarifa Sí explica en nota de prensa que el puerto deportivo no aparece en los planes originarios de ampliación, por lo que refieren también que a día de hoy no está garantizada su financiación. Además, en el escrito se señala que la construcción de la estación marítima, así como las sucesivas remodelaciones del espacio portuario, se han hecho hasta la fecha al margen de las recomendaciones del denominado Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Centro Histórico. Con todo ello, la plataforma Tarifa Sí quiere referir que la creación del puerto deportivo y la apertura de la ciudad al puerto y a la estación marítima no tiene que ser un proyecto supeditado al resto. Literalmente explican que, para que Tarifa cuente con un puerto deportivo a la altura de la ciudad turística que es, no se requiere una desproporcionada ampliación de casi 62 hectáreas que multiplicaría por 5 la superficie del puerto actual, señalan. Tarifa Sí hace una defensa clara de un puerto reconciliado con el centro histórico de la ciudad como verdadero motor de la economía turística y capaz de combinar unos pesqueros tradicionales con nuevas funciones recreativas y comerciales. Hablamos ahora del traje típico de Tarifa, el manto y salla, porque una investigación del fotógrafo afincado en la localidad, Marco Parsig, ha recibido una mención honorífica en el Certamen Nacional sobre Cultura Popular convocado por el Ministerio de Cultura. Sus recreaciones sobre el uso del manto y la salla en la tarifa de hace años cuelgan en estos días de las paredes del Centro Nacional de Investigación del Patrimonio Etnológico y Museo del Traje en Madrid. Su trabajo no ha terminado y la recreación del uso del traje típico del manto y salla es solo uno de los diferentes aspectos recogidos en la historia gráfica de Tarifa. Un estudio en plena elaboración. Sin embargo, a Marco Parsig, un fotógrafo de origen polaco afincado hace años en Tarifa, ya le están lloviendo reconocimientos por su estudio. Este ha llegado del Ministerio de Cultura, en concreto de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales. Su trabajo de recreación fotográfica sobre el uso del manto y salla ha recibido una mención honorífica en el Certamen de Fotografía sobre Cultura Popular convocado en el 2008. Todo un aliciente para una investigación en marcha que pretende condensar en imágenes la intrahistoria de la tarifa menos divulgada.